Loco, no hay yo que peinarme, loco. ¿Qué puedo hacer? Esto está falluco, ma. Esto está falluco. Ah, ya sé. Esta mujer me tiene que resolver. Te resolví yo el 24. Me tiene que resolver para el 31. De todas formas, necesito verguar. No puedo andar seco. Jamás ni nunca. Esta mujer tiene que resolverme para el 31. Es mi esperanza. Buenas. Buenas. Ay, me asustaste, ¿no? ¿Y ese milagro, mi amor? ¿Y cómo estás pintada, amor, vos? ¿Qué pasó? ¿Para qué estoy buena? Decime. Mira, vos sabés que yo te cumplí el 24 tal y como me lo pediste. Claro, me cumpliste. ¿Quién va a durar el sol por un toro, verdad? Sí, ¿qué querés? ¿Quién va a durar más que yo? ¿Qué querés? ¿Cómo que qué quiero, amor? Tu mudadita del 31. Quiero mi mudadita del 31. Y quiero que también chupemos. Pero me vas a prometer siempre el delicioso. Siempre, con todo. Media hora bien dada. Entre más bolos estoy, vos sabés que tanto. Faltando cinco para las doce, usted me tiene que estar bien montada. ¿Qué dices? Con aquella musiquita. Ya no sabes vos, mira. Hay que imaginar. Ajá, ¿cómo vamos a conseguir lo de los guaros, lo de las bichas y todo eso? Ay, no sé. ¿Quieres guaros? Sí, quiero guaros, quiero guaros. ¿Vos sabés que para el 31 tenemos que ponernos hasta los cereguetes? Sí, el más rico bolo, ¿verdad? Sí, el más riquísimo, el más riquísimo. Yo tengo enamorado ahí en la licoriería. Tu brother. Ajá, ¿en tu brother? Se muere, se chorrea por mí, ese hombre. ¿Qué decir? No te pongas en el bolso. No, ahí no me voy a poner el bolso. Lo voy a utilizar, lo voy a pinchar, lo voy a aprovechar delicioso y no va a haber nada. ¿Qué decir? Dale, pues, dale, pues. Dale, pues. Te espero en la esquina. Ahí está. Dale, pues, avisa, mi amor. Mi besito, mi besito. Mi amor, después, mejor. Ahí, tal, pues. Ay, este hombre. Otra vez, 31. Ay, qué rico. Voy a estudiar el año. Bien ardiente, bien apasionada. Buenas. Buenas. Buenísimas, Riri. ¿Qué tal, Marito? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿y vos? Mira aquí, molestándote. A ver si me haces un favor. ¿Cuál? Este, es que quiero que sí me he friado. No, no sé, una, dos patas de elefante. ¿De verdad? Sí, una, dos ron plata, una, dos estrellas, unas joyitas. Yo sé que tienen de todo licores aquí, mira. Y quiero celebrar el 31 bien, ¿me entendiste? Y quiero ver si me fías o si me regalás. No sé vos, vos mandás. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué crees que soy yo? Mira, Riri, te voy a decir la verdad. Siempre me has encantado. Te han dado ganas. De verdad, qué raro. Sí, es un raro por comerte. De verdad, hagamos un canje después, mira. Ajá. Yo vengo antes de las 5 de las 12. Y todo esto es delicioso, pero dame todo el guaro que yo quiera. ¿Qué decir? Pasada, puedes despacharte. Todo lo que hay aquí es tuyo. Es mío, de verdad. Arraba. Ay, qué lindo. Pero creo en ti. Sí, sí. Que me baja con placer. Dale, pues. Ya llego ahí. Ah, bueno. Qué famoso, siempre por el gancho. Ay, ya lo está cagando. Ya lo cago, lo convenció. Vamos a chupar riquísimo este 31 de diciembre. Bueno, mi amor, me retiro. Ahí me ocupo una de mojitas, que no me resuma. Mi amor. Ya saben que quedamos. Sí, ahí vengo. 5 para la 2. Si yo te caigo, ahora está delicioso. Aquí te espero. Oíste, para que no te vayas fuera. Digo, mi amor. Si te vas a hacer con agua. Si viene el cargadito. Sí, mi amor. ¿Me estás viendo ahí? Sí, te estaba viendo. El famoso creo que voy a devolver. Mira el corona, un tiamor. Siempre una mujer defiende a su marido. Ya sabía, ya tenemos todo. Ya sacudito, me la ha pegado, ¿viste? Ni nada más ni nunca, mi amor. Son tan bonitas. ¿Crees que voy a llegar a las 5 para las 12? 5 para las 12 se va a venir el lunes. ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos, mi amor. Qué rico. ¿Para dónde vamos a ir? Vámonos. Hoy siento que me voy a desvelar. Pasó la noche. Ay, qué bueno. Ya falta poco para que venga. Ya me imagino en 4. Está rirri. Uh, me entré. Ya falta 5 para las 12. 5 para las 12. No está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. No responde. No está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. No me responde. Me volvimos a hacer lo mismo. No. Me voy a quedar cuero este 2021. Ya, oye, ¿ahora qué hago con los lincón? ¿Cómo pago a la empresa? No. 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 No.